Este domingo, según datos del Observatorio Meteorológico perteneciente a la Comisión Nacional del Agua, señaló que Durango alcanzó los 40.3 grados, una cifra histórica en altas temperaturas para la entidad. De tal manera, la regidora Gabriela Vázquez Chacón señaló que estas temperaturas son una clara prueba que el cambio climatológico ha llegado a la entidad. Durango no tenía estas altas temperaturas y si las tenemos es debido a que no tenemos el cuidado correcto para nuestro medio ambiente. Entonces también hay que recordar algo muy importante, yo lo comentaba en ocasiones anteriores, científicamente comprobado que el tema de la contaminación también contribuye al tema de la salud mental, es decir, no solamente afecta nuestros pulmones o nuestra salud física, sino que también afecta nuestra salud mental y está científicamente comprobado. Lamentablemente, la tala de árboles que se ha dado desde hace muchos años, el también plantar árboles que no son aptos para el suelo, el no preparar el suelo de Durango para poder reforestar, para poder plantar de la manera correcta, esto ha provocado el cambio de temperatura. Falta, falta muchísimo, tenemos pocos pulmones aquí en el estado, en la capital de Durango, pero no solamente se trata de ir a plantar y ese es un llamado de conciencia a todos, para no politizar el tema. El llamado de conciencia es a que sí plantemos, pero que primero nos informemos para que plantemos de la manera correcta los árboles que realmente sean aptos para el suelo en el que lo estamos plantando y los mismos puedan sobrevivir. La zona oriente es una de las zonas pues mayormente afectadas en esta parte donde se le tendría que apostar pues a este tema de la reforestación, a este tema de la plantación. Cabe mencionar que la Conagua señaló que las temperaturas superiores a los 38 grados seguirán en las próximas semanas, por lo que se exhorta a la ciudadanía a tomar las precauciones correspondientes.